Sopita de trigo majado en batán, con su sabroso cuero de chancho para calentar el día. Bienvenidos a Ciberoteca. Aprende a preparar trigo remolido con cuero de chancho. Retira las pequeñas piedritas e impurezas de este cereal. La cantidad depende del número de miembros de tu familia. Utiliza la corriente del viento para sacar los pequeños tallos y cáscara que puedas encontrar. Cuando esté todo limpio, llévalo a remojo al menos por 5 minutos. El grano de trigo es de gran utilidad a nivel comercial, ya que puede ser utilizado para preparar harina integral, pan, sémola, cerveza, cereales, galletas y una gran variedad de productos alimenticios. Pasado los 5 minutos en agua, el grano aumentó de tamaño producto de la hidratación. De esta manera facilita el proceso de majado. Llevamos el cereal albatán, un antiguo utensilio de piedra, usado desde épocas antiguas en la cocina para moler alimentos. El trabajo de la molienda consiste en transformar un alimento sólido en pasto o partículas. Por medio de acciones de presión y frotamiento, esta técnica culinaria ancestral se sigue cultivando hasta hoy. El producto final tiene que quedar de esta manera, en término medio demolido. Ahora recoge en un recipiente y pon a reservar. En una olla, agrega agua lo necesario, tapa y deja hervir. Mientras tanto, habilitamos el cuero de chancho. La carne está de este color, debido a que lo pasamos por candela para eliminar todo su pelo. Fracciona la carne y pásala por agua limpia. El agua está hirviendo, entonces añade los cueros que reservamos, sal al gusto, deja hervir hasta que se cocinen un poco. Ha pasado buen tiempo, es momento de integrar el trigo majado que reservamos. Remueve muy bien. A medida que empieza a hervir, retira la espuma e impurezas que se forman en la cima de la olla. Como puedes observar, tanto el trigo como la carne de chancho están tomando buen color y olor. Mientras va hirviendo, vamos a la huerta para coger un poco de coles. Este vegetal tiene un alto nivel nutritivo, aporta vitamina C y fibra. Pasa las hojas de col por agua limpia, luego retira el tallo y córtalas de esta forma. Ahora intégralas a la sopa de trigo. Mueve con cuidado. También le agregamos papa picada, haba seca cocida al gusto. Mueve y deja cocinar hasta que la papa esté suave. Sirve calientito y recuerda que una buena nutrición crea salud en todas las áreas de tu existencia. Déjame este mensaje. Me encantó el trigo majado con chancho para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Mónica Sousa, Rosita Minaya, Lidia Mendoza, Felita Barbarán y Reinaldo Cochachi. Activa tu paladar con las mejores recetas de cocina. Activa tu paladar con las mejores recetas de cocina. T gehe 15 mil합니다. Activa tu paladar con las melotricas del amor recetas de cocina. Activa tu paladar list para másvedades del nobo que del tiempo. Gracias por ver el video.